...a escuchar a una de las vecinas de un edificio de Torrejón de la Calzada... ...pues que anoche lograron impedir la ocupación de una de las viviendas que van a ver. Alucinante, en plena carretera, los vecinos del barrio de Torrejón de la Calzada... ...estamos sufriendo robos, intentos de ocupación. Anoche, como pueden comprobar, rompieron esta vivienda... ...ya que la puerta por el otro lado está tapiada. Desmoralizante y aterrador. Así no se puede vivir con esta inseguridad. Bueno, pues no es la primera vez que estos vecinos intentan y consiguen frenar un intento de ocupación. Por eso están en alerta a las 24 horas del día para evitar que a alguien se les cuele... ...y ahora estaban colocando la cerradura de nuevo del portal, Dani. Hombre, tienen muchísima miedo. Buenas tardes. Es la tercera vez que intentan ocupar esa vivienda y esta vez, como decía la vecina, por la ventana. En plena carretera y claro, como no es la primera vez y ellos creen y sospechan que tienen llave de este portal... ...Javi, estás cambiándola. Eres cerrajero, pero eres vecino y has decidido directamente cambiar la llave y dársela a todos los vecinos. Sí, he cambiado la de los portales en general y la de la zona común, que es esta. Entonces, para tener más seguridad y no les sea más difícil entrar, porque... O sea, sospechan que tienen esta llave. Sí, tienen llave. Han tenido llave, pero ya la hemos cambiado. Para repartir la nueva llave ya funciona y a repartirla por los vecinos. Natalia era la persona que nos mandaba el vídeo y que esta misma mañana, pues, te enfrentabas a ellos. Porque, claro, intentaron entrar anoche y no solamente quedaba ahí, sino que salían, venía la policía y ¿qué pasaba? Sí, efectivamente. Los vecinos, por el miedo que tenemos, hemos creado un grupo de WhatsApp y entre nosotros nos hemos avisado. Y, efectivamente, yo cuando salí a trabajar me han informado de que estaban otra vez dando vueltas para ocupar nuevamente la vivienda. He salido y he discutido con ellos. De hecho, he sido amenazada. ¿Te los viste colgados a la ventana? Sí, efectivamente. Y es una carretera, la 404, que da otro pueblo y colgados de lo que es la reja de la ventana. Dime, Emilio. ¿A quién pertenece esa vivienda que intentan ocupar en tantas ocasiones? Esta vivienda pertenece a un banco, ¿no? Efectivamente. Nos hemos intentado poner en contacto todos los vecinos con el banco. Servía Habitat nos han indicado que iban a poner de su parte todo lo que pusieran, pero estamos esperando, con lo cual todos los vecinos, pues, estamos montando guardia desde anoche, con miedo. ¿Todo el día sin dormir? Toda la noche sin dormir y toda la mañana. Claro. Y el miedo lo dicen no solamente porque ya hayan intentado ocupar esa vivienda, sino también porque después te amenazaron. Efectivamente, me han amenazado de muerte con intención de... Bueno, el gesto real ha sido este. ¿Y qué te decían? Que no soy quién para decirles y que hacen lo que les da la gana. De hecho, que inclusive tienen fotografías de ayer. Anoche entraron y tienen fotografías. De dentro de la vivienda. De dentro de la vivienda y que van a volver a intentarlo. Emilio. Porque, claro, estábamos viendo las imágenes y casi todas las viviendas tienen rejas en las ventanas, salvo esa, ¿no? Esa no tiene rejas y, claro, ellos piden también que alguien ponga unas rejas ahí para que no se cuelen, claro. Claro, es que se agarran, hay también como una especie de tubos en los cuales se van agarrando hasta llegar a esa ventana. Todas tienen rejas, esa no. Y los vecinos están tomando todo tipo de medidas para que no vuelva a ocurrir. Es la tercera vez en muy poco tiempo. Nosotros hemos podido hablar con esa gestora, que es la que lleva, no es la propietaria, es la gestora de esa vivienda. Y nos ha dicho que va a tomar medidas para que no ocupen esta vivienda. Lo cierto es que todos los vecinos tienen mucho miedo, sobre todo por las amenazas. Porque ya no solamente que lo ocupen, sino que encima después les planten cara, ¿no? Claro, sobre todo los que vivimos al lado, es que es justamente la puerta que tengo al lado. Entonces, yo tengo una hija, entonces esa miedo y esa inseguridad, pues está. ¿Y si se equivocan de ventana? ¿Y si entran por la mía? Es que esa psicosis la tienes, ¿sí o sí? ¿Y a cualquier hora? Ayer era la hora y media, hoy ha sido las 10 de la mañana, no hay un horario. Yo personalmente no he ido a trabajar. No he ido a trabajar por estar en alerta, van a seguir en alerta. Los vecinos no se van a rendir y la unión es de la fuerza, así que ellos van a seguir unidos y van a evitar por todos los medios que ocupen esa vivienda. Bueno, pues a ver si ponen alguna medida para que no entren, tendrán que bloquearlo de alguna manera. Al menos poner rejas en las ventanas. En fin.